Música Antes es todo, parece tan perfecto Tanto aquí que parece no ser cierto Ya no sé si estoy vivo o muerto, dormido Música Ellos hablan y señalan a lo que sé Si saben que es verdad o mentira lo hacen Hoy hay otra vez, esto escapa de mis manos Veo que voy a enloquecer Conto todo y más también Me he contado entre maneras Malentendidos y cadenas Y abro dos situaciones de esta vida Tiene fiesta Música 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 Pero ahora he cambiado Mi verdad es lo que importa Si me encuentro entre barreras Música 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 Música